Buenos días, mi nombre es Samuel Giela, el día de hoy traigo una planificación sobre el baloncesto. Categoría infantil, el tema es el desarrollo del gesto técnico táctico en el baloncesto y el objetivo general es fortalecer la técnica táctica de los pases del baloncesto, como lo son pase de pecho, pase de picado, pase largo y pase por encima de la cabeza. Para el día de hoy tenemos la pequeña implementación de conos, platos y dos balones de baloncesto. A continuación vamos a comenzar con el calentamiento general y el calentamiento específico. A continuación seguimos con calentamiento general y calentamiento específico. Calentamiento específico es cuando nosotros utilizamos el objeto, que es el valor. Vamos con feo. Vamos con laterales. Vamos con laterales. Listo. Aquí vamos a seguir con el debido calentamiento específico. Vamos con laterales. Continuamos con nuestro debido estiramiento del tren superior y tren inferior. A continuación, seguimos con los estiramientos de movimiento articular. Vamos, una muñeca, toda vez nomás, hacia afuera, toda vez nomás, hacia adelante, toda vez nomás, hacia derecha, todocito nomás, todocito, arriba el suyo. Continuamos con nuestro desarrollo en la fase central. En nuestra fase central tenemos un desarrollo de una batería de test donde trabajaremos lo que es fase por encima de la cabeza, fase largo, fase de pecho y fase picado. Tendremos como objetivo mirar la continuidad del fase preciso. El primer ejercicio consiste en saltos en zigzag. Vamos. Hacemos un pequeño gesto técnico para el pase por encima de la cabeza. Pasamos al otro lado. Continuamos con el segundo ejercicio de la batería de test. Comenzamos con la posición básica y el pase de pecho. ¿Listo? Comenzamos. Vamos. 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 En nuestro desarrollo de la batería de test tenemos en cuenta todo lo que es pase, la habilidad, la posición básica a la hora de lanzar un pase. A continuación tendremos otros pequeños ejercicios del pase largo el cual nos sirve para una salida rápida ofensiva. Continuamos con nuestro último ejercicio el cual constituye en la precisión del pase. A lo que es el pase por encima de la cabeza. Baja. Fuerte, fuerte. Bien. Continuamos con el pase picado. En la fase final vamos a tener un desarrollo de vuelta a la calma y un estiramiento articular. Tendremos lo que es observaciones y el estiramiento del tren superior e inferior. Vámonos. ¡FPMICPES! DEL NUômbra 4 abrimos un poquito las piernas y vamos hacia adelante hacemos presión vamos Acaba nuestra planificación, gracias por el apoyo a los dos muchachos que nos colaboraron el día de hoy y nos veremos en otra ocasión. Gracias.